Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un book tag que se llama el book tag rebelde, que lo he visto en el canal de Raquel Bukish y que me ha parecido oportuno para hacer hoy. El caso es que son varias premisas en las que se suponen que tú hablas de lo malosa que eres en cuanto a libros, que es un poco ridículo, pero bueno, el caso es que este es el tag. La primera premisa dice, ¿libro robado o que te has quedado por accidente? Vamos a ver, yo tengo uno para cada categoría. Libro robado, ya os hablé del libro de Humberto Eco, del cementerio de Praga, que cogí, bueno, por circunstancias relacionadas con el cabreo que me estaba yo cogiendo en la librería, que no era una librería, era una papelería, pero bueno, cosas que pasan a veces. El caso, luego el karma me vino de vuelta y odié el libro profundamente. Y luego un libro que me quedé por accidente, para aquí tengo El mar, el mar. El mar, el mar es un libro de Iris Murdoch, que es uno de mis libros favoritos, es un libro que me gustó muchísimo, que era de mi hermano. Yo pensaba que era de mi madre, entonces como que lo cogí en casa prestado, sin ninguna intención de devolverlo, cuando lo terminé, porque me gustó mucho y bueno, y porque sabía que mi madre no me iba a decir nada, porque era como, bueno, ¿qué más da? Si ella lo quiere volver a leer, pues que me lo diga y yo se lo devuelvo, ¿no? Pero el caso es que el libro no era de mi madre, era de mi hermano, y todo esto surgió años después, cuando él se volvió a comprar una edición, porque había desaparecido su libro de Iris Murdoch, y cuando me lo dijo, dije, no, si ese libro lo tengo yo, ah, pues era mío, ah, pues yo pensé que era de mamá. Bueno, estas cosas, que me lo quedé sin querer por decirlo de alguna manera. Después, en segundo lugar, libro que cambió tu forma de ver el mundo. Vamos a ver, no quiero repetirme, como soy muy pesada con Demian, he escogido a la mujer rota para esta categoría, que no es que cambiara mi manera de ver el mundo, porque obviamente a mí los hombres que utilizan a las mujeres y todas esas cosas me han parecido mal siempre, pero sí que me descubrió algo que yo desconocía, que es este personaje que es un poco la loca del ático, ¿no? O mujeres que hacen pasar por locas, no es exactamente la loca del ático, pero bueno, tiene muchos puntos relacionados con ese recurso literario, que es esto de eso, de hacer pasar por loca o hacerle luz de gas a una persona hasta que esa persona crea que realmente el problema lo tiene ella, cuando no es así en absoluto, y en este caso, en el caso de la mujer rota en concreto, con unas implicaciones machistas asquerosas y deleznables, que es para coger al hombre ese y descuartizarlo en pedacitos muy pequeños. Después, en tercer lugar, libro del que te has saltado párrafos enteros por aburridos, después, a raíz del anterior de Simone de Beauvoir, me acordé de Del sexo al género, que no lo he acabado, o sea, no fui capaz de acabarlo, porque ya os dije en su momento, es un libro didáctico, o sea, es como si fuera un libro académico completamente, no es una novela, no es entretenido, es un ensayo, pero es un ensayo puro, muy puro, y es muy complicado de leer, o sea, muy aburrido, no sé, con demasiada terminología específica, y a mí se me hizo, de verdad, infumable. Entonces, bueno, me salté trozos, en plan para ver si le cogía el hilo, para ver si había algún tema que realmente llamase tanto mi atención que me enganchase, pero no hubo manera y al final la ando. Después, en cuarto lugar, libro del colegio que nunca te leíste. No es que nunca me lo leyera, porque además, en el caso de esta historia, aunque no me lo hubiera leído, leímos tantas partes en clase, y hubo tal desmenuzamiento, nos lo explicaron tantísimo en el instituto, que al final es como si lo hubiera leído completo, pero no lo leí entero, y es tiempo de silencio, que es este libro terrible, pensamiento continuo, que es algo encima súper desagradable, y que yo no sé por qué obligan a leer esta historia en el instituto. Nosotros lo leímos en el último año, era para la selectividad, había que saber muy bien lo que contaban, porque después te lo podían preguntar y tenías que saber un poco por dónde tirar. Entonces, ya os digo, fue un libro que para mí resultó horroroso, y que no fui capaz de terminar, pero que, bueno, en realidad es como si lo hubiera leído. En quinto lugar, libro que dejaste a medias. Pues bien, hace poco, este es uno de hace poco, se titula Casa del Torreón, que lo dejé por miedo, porque me estaba dando un miedo terrible, se supone que es un libro juvenil, que no debería de dar tanto miedo, pero bueno, como ya sabéis que a mí me da miedo todo, y que es una cagueta, y que tampoco tengo yo el criterio muy claro para estas cosas, pues a mí me dio un miedo horroroso y lo tuve que abandonar, pero probablemente lo lea un niño de 12 años y no le había miedo en ninguno, así que, bien. En sexto lugar, libro sobre el que mentiste, porque no querías que la gente supiera de qué iba. Vamos a ver, esta premisa es un poco peculiar y un poco rara de interpretar. Yo a mí, lo único que se me ocurre para esta categoría es cuando éramos mentirosos. Yo cuando éramos mentirosos, evité contar de qué trataba, porque es un libro con un final de estos, y es muy fácil de estripar, pero no porque me diera vergüenza, o sea, ni por ninguna razón oculta, sencillamente, pues porque el libro lo requiere, requiere que si hablas de él no digas prácticamente nada para no fastidiarla. Después, en séptimo lugar, libro que ha avivado tu vena rebelde. A mí actualmente, bueno, yo no sé si es que yo ya no tengo mucha vena rebelde, porque ya la edad y estas cosas pesan, pero en su día un libro que avivó muchísimo mi vena rebelde fue El Club de los Poetas Muertos. O sea, yo aquello de Carpe Diem, bueno, es que tenía 13 años, es que es lo suyo. A mí aquello me llegó al alma, al hígado, y vamos, o sea, para mí aquello era eso de vive el presente, aprovecha la esencia de la vida, no sé, quito aquel rollo macabeo, a mí eso me impactó muchísimo, y para mí fue eso, algo que me cambió en cierta manera, sobre todo durante ciertos años, y avivó mi vena rebelde. Después, en octavo lugar, libro que leíste en vez de estudiar. Pues mira, me acuerdo muchísimo de este libro, es, si mal no recuerdo, el cuarto... ¡Uy! Se ha caído el libro. Es, si mal no recuerdo, el cuarto libro de la saga de entrevista con el vampiro, Mem Noche el Diablo, creo que es el cuarto o el quinto, ahora no estoy muy segura, bueno, el caso, yo estaba enganchadísima, Anne Rice estaba enganchadísima, me gustaba muchísimo, y estaba leyéndome Mem Noche el Diablo en plena época de parciales, y tenía el examen de políticas públicas, y había estudiado, yo consideraba que ya había estudiado lo suficiente, y es que tenía el libro, y yo no podía dejar el libro, estaba súper intrigante y súper emocionante, y recuerdo ir al examen, con el libro abierto, ir leyendo, caminando hacia la universidad, con el libro, o sea, en plan de locos, y es el que más se ajusta a esta categoría. Después, en noveno lugar, libro que compraste sabiendo que no te iba a gustar. Esto no tiene sentido, para mí personalmente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo como voy a comprar un libro, me voy a gastar el dinero en un libro que sé que no me va a gustar, lo único que se aplique a un libro para la universidad, o un libro de clase, de estos que te obligaban a leer, y no te gustaban después, pero vamos, yo ir a comprar algo que sé que no me iba a gustar, es que no lo entiendo muy bien, ¿por qué te vas a gastar el dinero en un libro que no te va a gustar a Ciencia Cier? No sé, que ya lo sabes, por la portada, o por lo que sea, no sé, me parece, no sé, no sé si es que no pillo yo lo que quieren preguntar en realidad, y es eso. Y por último, en décimo lugar, libro que se te rompió y te dio igual. Otra pregunta yo no entiendo, yo no entiendo esta pregunta, vamos a ver, ¿cómo? Bien, yo, es que no sé muy bien cómo explicarme, a mí, es que yo, que le pase algo mal a un libro, a mí esto no me gusta, a mí no me gusta que los libros se les caiga al lomo, que se descuajen jeringen, que se desintegren, o sea, no me gusta, me da mucha pena de los libros que se descuajeringan, entonces no sé, dice, que no te daría pena, yo qué sé, yo tengo 50 sombras de Grey y tal, y no me gustaría que se me rompiera el libro, o sea, son cosas que es que no me gusta que pasen, los libros tienen que estar enteritos y con buen aspecto, a ser posible, hombre, que te pase con algunos, sí, pero que te dé igual, no, eso por ahí sí que no, no paso yo, no va con mi, con mi manera de tratar los libros, directa, y nada, este es el book tag, espero que os haya gustado, ya sé que es un poco chorra, pero bueno, de vez en cuando hay que meter cosas ligeras en el canal, porque si no, esto sería muy sesudo y muy aburrido, y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy, cualquier cosa como siempre en los comentarios, hasta luego.